Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir Estamos en otro capítulo más de Cellar Blade, vamos a continuar Donde nos quedamos Que estábamos pues prácticamente revisando nuevamente Nuestro mapa, vale? Vamos a ver que encontramos por acá Porque si que hay cositas que hay que ver, vale? Eh, mira Ah, vale, para traer me imagino On time, dice Eh, que es del otro lado, joder Porque si que tenemos algunos códigos para abrir allá, en esa zona Y bajar el agua Vamos a bajar aquí Debe ser aquí Está pasando en el depósito 77 Y por qué le dijeron a una niña que me diera ese mensaje En fin, necesito encontrar un dispositivo de seguridad Dios hermano Vale Vamos a bajar el agua, no? Vamos a bajar el agua, no? Vamos a bajar el agua Asqueroso. Dormir a tu casa, hermano. Pensabas en acosarme, pues. Pásenle chita a tu casa a dormir, hermano. Una clave. Ahí, ¿no? Vamos a descifrar. ¿Qué lo dañó? Eso... Madre, te asqueroso. Tarsai. Bienvenido al árbol de Beard. Dos muertillos, hermano. Mierda. Espere, cabrón. Mierda. Material poli. Lonely Hero. Bienvenido al árbol de Beard. Quiero ver. Pocoroso. Tensame. Llegal. Tensame. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bastantísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Joder, quítelo Ya estos ya no me hacen tanto daño Uh, elixir de zanahoria Otra latita Oye, que está Bastante complicado el traje De las latas Me voy a hacer una guía para conseguirme el traje Ah, buenazo Haz de cuenta que es prácticamente como un baby doll Mierda Ah, vale Bueno No Que vuelve a pasar todo Más experiencia para mí Ah, vale Que vuelve a pasar todo Ay, no me jodas Se fue más para allá No agarrarlo bien Me voy a caer, cabrona No agarrarlo bien 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 Vale, si que estaba hondo pues Ok, una lata Vale, voy a la mitad de la lata Exactamente, voy un poquito más a la mitad Genial, entremos Vamos a entrar todavía Voy a revisar bien la zona porque loco Dejo algo y se me... No, 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 no Para de mano Ven, voy a revisar siempre Patrón de diseño es excursionista páramo Ah Bueno, menos me voy directo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sestaikei Bienvenido al árbol de Beard Bajaba por aquí Aquí no me agarra la velocidad Paramos Bienvenido al árbol de Beard 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 Esta persona sabía lo que hacía Bienvenido al árbol de Beard Bienvenido al árbol de Beard Bienvenido al árbol de Beard No sé Bueno al menos podemos recuperar las placas de memoria de sus restos Siempre y cuando no estén demasiado dañadas No pero así es la humanidad desgraciadamente así 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 desgraciadamente así